Hola amigos de serie de colecciones, espero que estén muy bien, en el video anterior les dije que no iba a comprar más papitas, pero siempre hay una chispa, siempre hay algo que enciende mi fuego, que enciende esa pasión, y esa pasión la encendió este diseño que lanzó Sabritas. No esperaba, no esperaba que Sabritas lanzara una bolsa con este tipo de arte de la casa de papel, a fin de cuentas esto es publicidad, una publicidad que se extrañaba mucho, lo veíamos en los tazos, en doritos, pero en Sabritas hace mucho que no se veía, y creo que la última vez que hicieron algo así en estas envolturas fue en la promoción de la papa milagrosa, y hoy vamos a ver cada detalle de esta envoltura. Disculpenme si inicié un poco desanimado, es que no tengo ganas de gritar ahora amigos, pero bueno, vamos a lo que venimos, ver esta envoltura, es real, 100% cierto, que Sabritas ha tuneado esta envoltura de Sabritas. Y realmente conseguí dos envolturas, aquí están. Una cosa en la que no concuerdo en este diseño es que tenga la tira, pues toda la envoltura viene diseñada diciéndonos que está la casa de papel en Netflix, puedes encontrar billetes de 20 pesos, o sea, pues para qué la tira si esto, si en sí la envoltura ya nos dice qué promoción viene. Quitamos la tira para apreciarlo un poco mejor, y aquí tenemos un graffiti que me recuerda a una canción de Ricky Martin, chiquipam pam, chiquipam pam, pero aunque sea chiquipom bom, pero es chiquipum chiquipum, haciendo referencia a la escopeta. Apreciémoslo un poco más cercano, miren esos detallitos, como si fuera hecho por pintura en aerosol, y la máscara de los ladrones, gente que busca un botín, así como lo dicen en el comercial de la promoción. Dejadme al menos escuchar cómo es la promo. Llega el botín de Sabritas, llega el botín de Sabritas. Muy bonito el arte, amigos, muy bonito el arte. Por detrás ya lo vimos cuando explicaba, donde nos dice que la casa de papel ya está disponible en Netflix, podrás encontrar billetes de 20 pesos, o cupones de descuento para pagar con Mercado Pago. Tenemos un QR por aquí arriba, que no sé para dónde me llevará, y el sello de edición especial. Y ahí está, amigos, la envoltura edición especial de Sabritas. Y bueno, antes de acabar este video, vamos a ver si me sale algo aquí en estas papitas, y ocuparé el plato azul del troleo para ver qué tal. Aquí adentro no veo ninguna tira, y no hay billete, no hay botín. Está vacío. No están las papas, no está el dinero, es una trampa. ¡Agárrenlo! Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta envoltura? ¿La irán a conseguir? Yo la conseguí en una tienda normal. Al principio fui al Oxxo, pero no tuve éxito, solamente en las tiendas normales. Pero díganme en la caja de comentarios, ¿irán a conseguir esta envoltura o la dejarán pasar? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones, y reviews como esta. Y nos vemos hasta la próxima. Si es que hay una próxima, porra no un 51. Chao. 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 Gracias.